No es cierto que todos los caminos conduzcan a Roma. Los lugares donde podemos ir son casi infinitos. ¿Ya decidiste dónde quieres ir hoy? Piénsatelo bien, para no equivocarte. Toma en cuenta que el tablero de ajedrez ha cambiado. Hoy el rey se ha enterado que va desnudo. Y cuando el poderoso lo olvida, la verdad se encarga de desnudarlo. Hay que tener talento para pensar fuera de la caja. Para combatir los prejuicios, los ajenos, pero sobre todo los propios. Cada quien posee una pieza única del rompecabezas. Por eso intentamos dialogar, para armarlo juntos. La palabra nos libera y la conversación nos empareja. Aquí no hay lugar común. Hoy tengo a Juan Miguel Susunegui. Me da muchísimo gusto que nos acompañe aquí. ¿Historiador o psicoanalista de la historia? ¿Cómo te nombro frente a la audiencia? Pues es curioso. De hecho, he tenido muchos conflictos por eso. Porque en general me han presentado siempre como historiador. Y ninguno de mis títulos es formalmente en historia. Y los historiadores se enojan mucho. Yo soy maestro y doctor en humanidades. Me dedico a la historia. Y en realidad yo diría que hago filosofía con la historia. Mucha filosofía y mucha psicología con la historia. A ver, yo si voy a terapia, pues van a buscar los fundamentos de mi identidad. O los voy a buscar yo y a ver qué puedo cambiar. Pero decía John que existe también el inconsciente colectivo. Y ahí también uno puede bucear y encontrar elementos de la identidad. Esa es tu materia de trabajo. El inconsciente colectivo y sus mitos. Fíjate que es una gran materia de trabajo. Bueno, ojalá que sí, porque casi la mitad de mis libros tratan sobre esto. Si no lo era, por lo menos ya es materia de trabajo. Lo que es que puede parecer muy místico, muy abstracto. De pronto la idea del inconsciente colectivo. Hasta la fecha ni siquiera todos los psicólogos están de acuerdo con Jung. Si eso existe o no existe. No, yo me voy más bien por un tema de una identidad colectiva, que no es tanto un inconsciente colectivo, que es como, a ver, los individuos tenemos traumas y los pueblos tienen traumas. Es complejo porque los individuos, tú y yo, existimos. Tenemos una presencia física y una mente donde están guardados nuestros traumas. Mientras que un pueblo como tal... ¿Dónde guarda sus traumas? Sí, es que un pueblo no existe. El pueblo es una idea en la mente de los individuos. Entonces, ¿dónde están los traumas? Pero a ver, sí es una pregunta que nos hacemos con frecuencia. Primero voy a irme a mirar a lo lejos. Los gringos tienen traumas. Ah, los gringos tienen un montón de traumas. ¿A cuáles te parecen los más típicos de los gringos? Pero es que ni traumas hay para bien y para mal. Trauma típicamente gringo. Ah, a ver, los gringos se sienten los paladines de la justicia, la democracia y la libertad. Eso es un trauma. Trauma típicamente latinoamericano. La conquista. A ver, toda la América hispana encabezada por México giran en torno a la idea lastimera de todo nuestro futuro se fue al caño porque hace 500 años pasó algo horrible. Esta es una obviedad, pero la hago un poco para seguir dando ejemplos. Trauma típicamente judío. La expulsión de todos lados y la segregación en prácticamente toda sociedad. Es bien fácil ver el trauma ajeno. La verdad, no tiene bronca. Ahora, el problema es cuando te empiezas a ver el trauma propio. ¿Habría un trauma fundacional de lo mexicano? A ver, el trauma fundacional de lo mexicano es definitivamente eso a lo que le llamamos la conquista. Que parte de lo primero que hay que explicar es que no hubo tal cosa como una conquista. Porque, hombre, para el siglo XV y XVI ni existía España, ni existía México, ni nada de lo que hoy es México existía como tal. Es imposible que un país que no existe conquiste a un país que no existe. Y para el siglo XVI, para 1521, no existían ni España ni México. Pero estos traumas tienen que ver con la forma terrible en que nos contamos la historia. Porque los traumas que tengas tú o que tenga yo tienen que ver con lo que yo recuerdo. Pero el trauma de un pueblo tiene que ver no con lo que un pueblo recuerda, porque un pueblo no puede recordar. Tiene que ver con lo que a un pueblo le cuenta que le pasó. Perdón, perdón que te contradiga, pero de eso va a dar la conversación. En mis libros de historia, sí había, sin los básicos, una presencia muy patriarcal española, Hernán Cortés, una mujer, la Malinche, y el encuentro de los dos mundos parecía el encuentro entre estos dos personajes. El señor Octavio Paz escribió muchísimo sobre ese encuentro y tú me estás diciendo que ni Cortés existía ni la Malinche existía, que más vale que revisitemos ese origen. No, Cortés y la Malinche sí, pero México y España no. Es decir, la Malinche no es mexicana y Hernán Cortés no es español. Y Hernán Cortés no lo está enviando a España, es un aventurero individual, que de manera individual está poniendo toda su fortuna en una aventura empresa. Y pues la Malinche es una mujer de origen náhuatl, chichimeca, tolteca, que nunca sabremos bien exactamente de qué tibu era, pero que no es mexicana. Si tú pudieras viajar al siglo XVI y decir la palabra México, nadie en Mesoamérica te voltearía a ver. El mito del mito. Si yo voy a psicoanálisis y reviso a mi mamá de de veras y a mi papá de de veras, pues probablemente nada me sirva, porque la realidad no es lo relevante para construir tu identidad, sino cómo la interpretas. Justo. Te pregunto, ¿para qué andar visitando la realidad si es la interpretación lo que es importante? Justo para entender eso, para entender que lo que nos marca nunca son los hechos, sino las interpretaciones. De hecho, así empiezo el libro con la frase de Nietzsche, no existen hechos, existen interpretaciones. A ver, tú puedes decir, 13 de agosto de 1521, que yo te necesitan en manos de un ejército de 100 mil invasores. Eso es un hecho. Llamarle a eso la conquista de México es una interpretación. Del mismo modo que yo puedo viajar a mi pasado, imagínate, yo voy al psicólogo y vamos a explorar mi pasado porque tengo un montón de traumas, ¿no? Y siempre nos han dicho que los traumas son por lo que nos ocurrió en el pasado. Si eso fuera verdad, ni tú, ni yo, ni nadie, podríamos, tendría caso que fuéramos al psicólogo porque no puedes cambiar los hechos. Es bien importante cuando entiendes que lo que te marca hoy, lo que te tiene con un trauma, con un complejo, lo que te detiene hoy, nunca tuvo que ver con un hecho del pasado. Tiene que ver con la interpretación emocional que tú depositaste en ese hecho y normalmente lo hiciste cuando eras un niño frágil, con lo cual los hechos del pasado están emocionalmente entulbiados. La interpretación puede modificarse. La interpretación puede modificarse. Yo te voy a contar una historia personal. Tuve la suerte de hacer algún estudio de posgrado en Estados Unidos, muy cerca de Los Ángeles. Y yo me acuerdo, en los años 90, que llegué, la señora que me rentó la casa, me dijo, oye, el jardinero es mexicano. Jaime está diciendo que es mexicano porque yo soy mexicano. Pero luego me di cuenta que lo que quería decir mexicano en su interpretación era hombre muy trabajador. Y yo en ese momento no estaba claro que éramos tan trabajadores. Ahora me queda más claro, pero siempre la idea es mexicano flojo. ¿Cómo que me está diciendo mexicano muy trabajador? Este tipo como de disonancia cognitiva entre lo que tienes en la cabeza y lo que es la realidad también es algo que tu análisis sirve para corregir. Bueno, y yo creo que ahí nos enfrentamos a la mayor contradicción. Somos un pueblo educado por nuestras narrativas que vienen siempre desde el poder a renegar de nuestra hispanidad, a mentarle la madre al español, a decir que no tenemos nada que ver con los españoles, pero lo decimos en español. Entonces, cuando tú piensas en español que no tienes nada que ver con los españoles, cuando tú dices en español desgraciados, malditos españoles, pues te estás atacando a ti mismo. O sea, al final tenemos una versión de la historia que es un odio terrible contra nosotros mismos porque ojalá no hubieran llegado los españoles. Seríamos mejor persona. Sí, el problema es que ni tú, ni yo, ni nadie estaría aquí para ver qué seríamos. O sea, hay que entender que el presente es resultado de que todo el pasado fue exactamente como pasó. Si tú quitas un solo elemento del pasado, el presente cambia por completo. Tan fácil como esto. Tú tienes dos papás, cuatro abuelos, ocho bisabuelos, dieciséis tatarabuelos, doce generaciones arriba de ti tienes mil noventa y cuatro ancestros en tiempos del renacimiento. Quiere decir que Ricardo Rafael o Juan Miguel Sonsunegui o quien sea existamos hoy justo como somos y existimos depende de que mil noventa y cuatro personas hayan coincidido en tiempos del renacimiento. Si tú quitas a una sola de esas mil noventa y cuatro personas no existe Ricardo Rafael, no existe Juan Miguel Sonsunegui. Si quitas a Hernán Cortés, si quitas a Lamo Linche, si quitas a Pedro de Alvarado, si quitas a Cristóbal Colón, si quitas a quien sea, la historia es otra y México y los mexicanos dejamos de existir. Ahora, es complicada la pregunta que te voy a hacer pero me la despierta tu inteligencia. Las interpretaciones no corren por azar. A alguien le convinieron en algún momento. Hay una cierta racionalidad para que prefiramos ver el ayer al mañana que sea preferente decir que somos flojos o decir que en efecto somos un pueblo sufrido. Hay algo que a alguien en algún momento le combinó para hacer estas interpretaciones. Entonces, combatir esa interpretación también pasa por combatir esa racionalidad detrás de la interpretación. Absolutamente. Es decir, la interpretación nunca es tuya. Otra vez, si tú piensas en tu pasado o en mi pasado, yo puedo pensar que me acuerdo de mi pasado. No es cierto. Ni tú del tuyo ni nadie que nos escuche. No nos acordamos qué hicimos la semana pasada. Menos nos acordamos qué nos pasó en la primaria o en la secundaria. Tenemos memoria y tenemos impactos emocionales. Y con base en un poquito de recuerdos armamos toda la narrativa de nuestra propia historia. Pero serán cuatro o cinco recuerdos fundamentales con los que cada uno de nosotros arma toda su narrativa. Lo mismo hacen los pueblos. Luego ves que esos cuatro recuerdos que tenías, uno no pasó, uno era una foto, uno era diferente y otro te lo contaron. Y entonces de pronto descubres no sé nada ni siquiera sobre mí mismo. Entonces te tienes que dar cuenta que toda la historia que tú te cuentas de ti mismo te la contó alguien más. En general, mamá y papá, tu entorno familiar, tu tío, tu hermana. A ver, a todos nos pasa... Un político en su momento, un maestro, un juez, un periodista. Exacto, exacto, y tus maestros y tus ministros de culto. A ver, absorbes narrativas y al final nada es tuyo. Y tú eres un individuo. Ahora volvemos al pueblo. ¿Quién creó la narrativa colectiva mexicana? Como en todos los casos, en todos los países, en todos los pueblos, en todas las épocas, las narrativas históricas se escriben desde arriba. Porque las narrativas históricas moldean la mente de los individuos, con lo cual, las narrativas históricas moldean el comportamiento y la forma de ser de los pueblos, con lo cual, hacer una narrativa de poder es una de las cosas... Una narrativa histórica, perdón, es uno de los mayores actos de poder. Lo que hay que preguntarnos es, ¿quién nos vendió la terrible narrativa mexicana? Porque todos los pueblos se cuentan mentiras y mitos sobre sí mismos, todos, 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 en todas las épocas, pero el objetivo de contarnos mitos es cohesionarnos, unirnos y echarnos para arriba y para adelante, como diría Echeverría, ¿no? A ver, los gringos se dicen que son los superpolicías del mundo, los paladines de la justicia, la democracia y la libertad. Es mentira, pero cada gringo se lo cree y cada gringo crece creyéndose esa historia y son una potencia mundial. A los niños mexicanos llevamos 100 años diciéndoles nos conquistaron, nos humillaron, nos saquearon, nos violaron, nos destruyeron, está en nuestra contra el árbitro, están en nuestra contra los jueces de la colombia, somos los cangrejos, somos malinchistas, somos machistas. todo es culpa de Hernán Cortés de Santana, de Porfirio Díaz, de los gringos, de la globalización. Nada, nunca es culpa nuestra. Esa es la narrativa mexicana, somos un niño inmaduro de seis años, nada es mi culpa, todo lo hicieron los demás y luego para hacerlo todavía más grave es si yo te vengo a traer la buena noticia de que esto es mentira y de que no nos conquistaron ni nada de eso, el mexicano se enoja, es no me arrebates mi conquista, no me quites el privilegio de ser una víctima porque solo gracias a eso puedo vivir como vivo sin hacerme responsable de mí mismo. Necesito una segunda sesión contigo, no me dejes aquí, ya se me acabó el tiempo. Bueno, y es que hay que saber cómo salir de ahí. Los mitos que nos dieron traumas y se picó usted con esta conversación, no se pierde el libro, libro que se publicó en 2012 y que está siendo reeditado ahora. Reeditado con nuevo material. A la luz del presente. Así es, haces con nuevo material a la luz del presente. Daniel, muchísimas gracias por esta oportunidad, te leemos y seguimos conversando. Aquí, como ven, no hay lugar común. Nos vemos el próximo sábado 11 de la noche a DM40. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!